Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues les presento mi canción El Viaje, síganme en redes sociales, soy Leslie Mack, actualmente estoy trabajando ya en mi disco, apóyenme, YouTube, Facebook, Instagram, y dice así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo dijiste, pero lo entendí así, no es un momento, yo lo entiendo, solo quiero disfrutar de este sueño y llevarme el recuerdo así, de lo que viví, junto a ti, junto a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!